Bienvenidos amigos a una nueva riña de gallos En un rincón, Luciano Diarabuena Lucchetti En el otro, Juanma, la raza DC Competidores, acérquense Este es mi amigo Laucha Él sabe hacer asado Tomate un mate más y aclará la garganta Porque acá esto te revienta y vamos a ver si te la aguanta Chau, 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 chau Salud gente Arranca el asado, ¿no? Por el nuevo talento del loco Qué onda, qué onda mis amigos Qué onda la comunidad del asado Me presento, mi nombre es El Laucha Y para este día tenemos una tremenda receta Súper ahumada Hoy tiramos el cordero por la ventana Vamos a sellar una paleta en la parrilla Llenarla de cerveza y terminarla al horno Después la desmenuzamos y formamos un sándwich Que más que comida es puro arte Explosiva e ideal para cualquier asado Pero ojo, ¿eh? Hagan uno por pera porque no son para compartir Empecemos por los ingredientes Para la receta vamos a usar Salsa garbacoa, aceite de oliva, ajo, apio, azúcar mascabo, cebolla morada, cerveza stout, cibulet, chile jarapeño, panceta ahumada, portobelos, sal y pimienta, pimentón, tomates deshidratados, zanahoria y una rica paleta de cordero Miren amigos lo que es esta extraordinaria paleta de cordero Puro sabor La paleta vendría a ser el cuarto delantero del cordero Es bien, bien magro y sabroso Por eso siempre lo cocinamos a fuego lento para que salga exquisito Contiene tres huesos Uno plano, que es el más grande Y dos en la parte de la pala Hoy para sumarle un poquitito más de sabor Vamos a hacerle unas pequeñas incisiones Y vamos a colocarle unos tomates deshidratados Que hidratamos en agua caliente Les pusimos oliva, ají molido y pimentón Mirá lo que son estos Una pasta hermosa Vamos a colocárselos por dentro Así haciendo pequeñas incisiones Y vamos Los vamos a cortar Se cortan con la mano Y los metemos Aparte de esta paleta Nosotros también tenemos un pedazo de paleta deshuesada Porque hay un montón de gente acá que tiene ganas de amorfar Así que A cuidarles a todos O sea no muchachos No quieren comer ustedes Bueno, terminamos con esto Y vamos derecho a la parrilla Para terminar vamos a pintarlo Con un poquitito de aceite de oliva Lo vamos poniendo Ahí va de un lado Lo damos vuelta Del otro Y lo vamos a condimentar con sal Y pimienta Ahora sí Vamos a condimentar La otra paleta que tenemos deshuesada Y la llevamos derecho al fuego Un fuego fuerte Alrededor de 7 segundos de calor Tiene que montar la mano arriba de la parrilla Que se selle nada más 10 minutos por lado Perfecto Y después volvemos a la mesa La paleta ya está bien ahumada Ahora Vamos a pasarle una placa Ahí Profunda Que sea bien profunda Vamos a agregarle Verduras Acá tenemos portobelos Vamos a meterle ahí Por todos lados Queremos sabor Queremos color Esto después Cuando se cocine en el horno Se va a hacer una pasta exquisita Para nuestro sándwich También tenemos apio Le va a dar frescura En el cordero va exquisito Dicen que bueno Para la memoria el apio Le ponemos un poco de zanahoria Zanahoria que pelamos previamente Y la cortamos así en rodajitas No tan finas El tomate deshidratado Si le sobró un poco También tírenselo por ahí Que le va a tomar Un buen saborcito Al cordero Y ahora Vamos a condimentar Con un poquito de sal Los vegetales El cordero ya está salado Un poquito de pimienta Y ahora Por encima De nuestra carne Vamos a echarle Azúcar mascabo Esto en la cocción Va a caramelizar Va a quedar exquisito Un poquito de pimentón Infaltable Y cerramos Toda nuestra mezcla De sabor Nuestra bomba Exquisita Con cervecita negra Cervecita stout Vamos a meterle bastante Necesitamos mucha humedad Como les dije Esto va a ir al horno Bastante tiempo Con lo cual Tenemos que No tapar Pero hacerle una buena Base líquida Porque si no Se va a terminar secando Todo Con un litro Van a estar Y obviamente No será un litro Pero con algo se arranca Un poquito para nosotros ¿No? Salud ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar todo Con papel aluminio Para que la humedad Se quede toda Aquí dentro Y luego Este cordero Se desmenuzca todo Se desmenuce todo Así que Lo tapamos Y lo llevamos derecho Al horno Dos horitas A 180 grados Tenemos que dejar Nuestras paletas Ahí adentro ¿Qué va a pasar? Como les dijimos La humedad se va a conservar Dentro del papel aluminio Dentro de la fuente Todos los vegetales Se van a tiernizar Se van a poner Todos suavecitos Al igual que el cordero Vamos a terminar Desmenuzando absolutamente Todo De paso Vamos a disfrutar Un ratito del día Y después seguimos En la parrilla ¡Dale! Bueno, mientras esperamos Que el cordero Este listo Pipí, cucú Alón, manos Vamos a comenzar A preparar el resto De los ingredientes Primero vamos a hacer Una salsa de ajo Vamos a ponerlo sobre Un papel aluminio Lo vamos a condimentar Con un poco de sal Pimienta Azúcar Mascado Pimentón Aceite de oliva Lo cerramos Y lo llevamos derecho Al fuego ¿Por cuánto? Siete minutos Vamos a estar listos Después vamos a agarrar La panceta La vamos a poner Sobre una sartén La vamos a empezar A dorar Hasta que esté crocante Y estamos exquisitamente Bien Por último Chile jalapeño Lo llevamos al fuego Lo saumamos un poco Hasta que esté Crocante, negrita Después los cortamos En rodajas Y estamos listos Tan fácil que es la receta Que vamos a seguir Mirá, lo dije todo En dos segundos ¿Vamos arriba? ¡Ah, Tobir! ¡Dale! Bueno, gente Miren lo que es esto Mirá, mirá, eh Mirá, mirá el humito Que sale, papá Mirá lo que es este Cordero Paleta, paleta A dos manos Vamos con la prueba Ahora científica A ver si sale A ver si Si esto Se desarma Como se tiene que desarmar Mirá, una locura Evidencia empírica Mirá, todo se desarma Las verduritas El corderito Una belleza Vamos a pasarlo acá A nuestra otra fuente Y terminar Nuestro sándwich Deluxe Bueno Ahora para cerrar Nuestro sándwich Para cerrar esta cuota De sabor Que ya tenemos Acá metida Desmenuzada Con todas las verduras Te vamos a agregar Un poquito De salsa Barbacoa Que va a unir Todos los sabores Y le vas a dar Más intensidad Vamos ahí Hermosura de sabor Vamos a mezclar Un poquitito más Y lo único que falta Es montar todo, eh Vamos ¡Guacho! Bueno, ahora sí, eh Vamos a armar Nuestro sándwich Tenemos un pan Hecho por el famoso Y dinámico Cook Grimaldi Miren lo que es esto Una belleza Vamos a ponerlo En la base Un poco de pasta de ajo ¡Esquisito! ¡Esquisito! Después le ponemos Nuestra mezcla De paleta Con vegetales Con verduras Con un poco de todo Ahí va Esto tiene que detonar, eh Como le dije Esto no se comparte No se comparte Un lujo ¿Qué más? Nuestra panceta Doradita Plácate, plácate Un poquito de panceta Bien crocante Chile ¿Cuánto le ponemos? Le ponemos tres Cuatro Cebolla Cebolla morada Así, cruda Y cerramos Toda esta cuota de sabor Con un poco De cibulet Color Sabor Textura Una belleza Pancito por arriba Y vamos a probar Bueno, Juanita En este te quedás acá Te toca probar algo Guachín Gracias Al fin me dejás probar algo Papá Bueno A ver la verga Y cómo sabe Te perdió ¿Está bueno? Está horrible Bueno, gente querida Nos vemos la próxima Recuerden de meterle un me gusta Al video De suscribirse al canal Y por supuesto Dejar su comentario acá abajo Con el hashtag Miércoles Ya sabe ¿Vamos la próxima, Bacho? Vamos Vamos a llevarlo a ser ¡Chao, Gile! ¿Bien? Me repito Porque justo la luz Tiene un... ¿Cómo? Tiene un celular Tiene cosas Corsa a ella Loco Loco Por el asado